Así se encuentran las estaciones de servicio en el Zulia. Por los cuatro puntos de la ciudad de Maracaibo, capital de la entidad, se observan filas interminables de vehículos que buscan en ocasiones de manera infructuosa surtirse de combustible. Por disposición del gobierno regional de tendencia oficialista, los usuarios solo pueden obtener 20 litros y para eso deben incluso dormir desde el día anterior. Desde hace más de ocho meses, en la región con la mayor reserva petrolera de Venezuela sufre de un fuerte racionamiento eléctrico que contrasta con el poco despacho de combustible. Las autoridades regionales han reconocido que deben esperar la llegada de buques extranjeros para tener gasolina, mientras el Zuliano debe realizar todo un tour para encontrar una estación de servicio abierta. Cada dos o tres días. ¿Hace usted un acuerdo? Sí, a veces llegamos temprano y salimos temprano, pero hoy no ha llegado la gandola. Este miércoles un gran número de estaciones de servicio se encontraban cerradas. Los usuarios temen que este sea el panorama para los días de Navidad. Desde el Estado Zulia para EBTV Noticias, Madeline Palmar. Gracias. Gracias. Gracias.